¡Qué locura de ciudad, Pato, Burgo! ¿Dónde se hace realizar lo absurdo de sus leyendas? ¡No te sorprendas, Pato! ¡Uh! ¡No saldrás perdiendo con el trato! ¡Uh! ¡Uh! Pato, aventuras para rato! ¡Uh! ¡Que tengas suerte y cuidado! Puedes verte apurado, ven corriendo, llegan ya los patos! ¡Uh! ¡Que aún saldrás perdiendo con el trato! ¡Uh! Pato, aventuras para rato, no hay problemas con los puntos! ¡Uh!